Ciudad de México, el Universal. El Universal. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, pidió a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, intervenir ante Estados Unidos en busca de un entendimiento sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TECAN. AMLO aseguró que Marcelo Ebrard, próximo canciller, será el encargado de mediar. Nos comprometimos a eso, pero solo usando buenos oficios en los dos casos, porque queremos llevar una muy buena relación con Canadá y una buena relación con Estados Unidos, indicó, vía telefónica. López Obrador manifestó a Trudeau que continuará insistiendo en que el TECAN sea trilateral. Pero aclaró que no va a reabrir la negociación con Estados Unidos, pues dan por concluido el asunto. Mañana 30 de septiembre será cuando se defina si Canadá se integra o no al acuerdo con que se daría continuidad al TECAN, o si solo realizaría un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos. Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, solicitó este viernes al Senado 48 horas más para entregar el texto final del convenio. Guión Misael Zavala, Ivete Saldaña y Víctor Sancho.